Bueno, a nosotros nos ofrecieron las casetas, pero en realidad nunca llegó la ayuda aquí a nosotros. Lo que nos hicieron es irnos a reuniones, a todo, que ya nos aprobaron que nos iban a ayudar, pero jamás llegó la ayuda con nosotros, realmente donde necesitamos. Con Jaco Pérez, que él nos vino y nos ayudó, dijo que él nos iba a ayudar con las casetas, incluso hasta él nos visitó aquí a nosotros, pero nunca llegó la ayuda. Por todos lados, se ven las casetas, pero acá nunca llegó la ayuda. ¿Ustedes son de alguna asociación? ¿Tienen comerciantes o no? No, nosotros no tenemos eso, nosotros somos así, así nomás no tenemos ninguna asociación ni nada de eso. Toda la, siempre desde que nos hemos puesto, ya tenemos como un buen tiempo que vivimos así, y siempre el alcalde desde que entró nos ofertó una ayudita, pero jamás, nunca llegó, desde que comenzó él a hacer la campaña para entrar a la alcaldía. Primeramente, cuando vino la primera oferta, era el baño, pero nunca llegó. Después vino la oferta de las casetas, tampoco llegó. Yo quedo, seguí esperando a las autoridades, que algún día se acuerden con nosotros, porque no hay otra manera. Nosotros somos los ocho días a la semana que nos mantenemos, de seis a nueve de la noche que atendemos todos los días. Sí es el primer puestito, y sí, gracias a Dios, sí se vende alguna cosita, y de eso nosotros nos mantenemos y vivimos. ¿Qué nomás oferta usted aquí? Bueno, de ofertas hay aquí de guineos, cocos, tomates, cebolla, todo lo que es de primera necesidad.